Ya estamos en comunicación directa con la ciudad de Valparaíso, La Perla, en la República de Chile, en la hermana República de Chile. Y del otro lado está alguien con el que hemos compartido demasiadas vivencias a esta altura de nuestras vidas, Oscar Criado, que es poeta, escritor, que es un hacedor de cultura donde vaya. Y ahora lo está haciendo ahí en Valparaíso. Oscar, abrazo enorme, Karina y Jorge te saludamos. Gracias, Karina. Una alegría tremenda de escucharte de nuevo. Es un placer para mí, es un placer para nosotros. Che, pero sabemos que estás muy acotado en el tiempo. Contanos qué estás por hacer ahora, que te vas ya. Bueno, mira, los adultos mayores se movilizan. Acá, sabés que la visita comporta por el tren, que es la parte, digamos, obterna, y los dejes son todos cerros. Y los dejes son todos cerros bien en el grupo. Disculpame, Oscarcito, vamos a hacer una cosa. Vamos a cortar un minutito porque la comunicación es muy fea y te voy a llamar por WhatsApp, que va a ser un poquito más discontinua, pero va a ser más limpita. Ahí nuestro operador, Dante, pone un poquitito la cortina, corta esta comunicación y te llamo enseguida por WhatsApp. Gracias. Bueno, restablecida la comunicación de esta otra manera, le preguntábamos a Oscar, que nos había dicho, sí, llamámelo antes que puedas porque yo ya estoy saliendo para un evento. Contale un poquitito a la audiencia de Millenium Patagonia cuál es el evento. El evento es un encuentro ciudadano. Los adultos mayores se movilizan. La idea es solicitarle a la comuna, al alcalde, que vendría a ser el intendente nuestro, que la tercera edad tenga tarifa libre en el transporte público. Esa es la base del pedido. Y bueno, han convocado a un montón de grupos, gente que va a cantar. Yo voy a hacer unos tangos de Valparaíso, que tengo compuestos con Armando Navarro, del dúo Oyarzabal Navarro de Mendoza. Y además hago la animación acá. Vamos a contarle a la audiencia algo que dijimos sin estar conectados con vos todavía, que vos sos quien, ya no me acuerdo cuántos años, pero hace unos cuantos años empezaste, desde que vivías en Bariloche todavía, a componer, a escribir cuecas, cuecas chilenas, y esas cuecas han sido merecedoras de muchos premios dentro de Chile. ¿Seguís con esa sana costumbre? Sí, sí, sí. Ahora hermanamos acá en Valparaíso el tango con la cueca porteña, que es un formato de cueca distinto al conocido, digamos. La que se conoce más para afuera es lo que se denomina la cueca guasa, la cueca más campesina. Correcto. Pero hay una cueca urbana, y la urbana porteña, que es la del puerto, esa la juntamos acá con el tango. Una locura, acá se armó un revuelo bárbaro, pero en el Valparatango número 30 fue la primera vez que pude juntarla a las dos. Porque claro, me tocó a mí ser animador, entonces no me podían decir que no, así que bueno, y dio resultado, anduvo muy bien. O sea, ejerciste presión muy sutilmente, por lo que veo. Claro, porque nos tocó, al final, el día sábado, hicimos una presentación con un show que armamos con Armando Navarro, con varios cantores tangueros porteños de acá, y obviamente los juequeros, esos me conocen de toda la vida. Así es. Entonces, el show se llama, bueno, Oscar Criado y Amigos, Noches de Valparaíso, con los tangos del Puerto Puerto y La Porteña. La Porteña por la cueca porteña. Ajá, ajá. Y bueno, sí, tuvo una aceptación impresionante, porque imagínate, los porteños aman lo suyo, y acá los porteños no son como los porteños nuestros. Son porteños abarcativos, llegadores, inclusivos, otro tipo de actitud frente a la vida, digamos. Y ahí de paso, digamos, un golpecito en el ego de los porteños argentinos, Lamentablemente todo sucede allá, ¿qué querés que te diga? Sí, sin duda. Mirá, hay todo un tema, sobre todo con el tango. El tango tiene una cualidad que se nota a medida que uno se va interiorizando de que el mundo existe. Y es su calidad de porteño. El tango es porteño en Montevideo, es porteño en Buenos Aires, es porteño en Valparaíso, es porteño en Lima, es porteño en Cali, es porteño. En cada puerto es porteño. Por eso en todos los puertos hay tango. ¿Qué loco que es eso? Mirá, no lo había pensado, pero es cierto eso que estás diciendo. Qué cosa tan loca, es re porteño. Escuchame, porque yo sé que en cualquier momento me decís, Che, pibe, te dejo porque me voy. Este Oscarcito es así de sincero y de expeditivo. Sí, acá ya están llegando los cantores. Yo los presento a todos con un verso a cada uno. No, qué raro. Sí, con un verso en la onda, no de décima porque es muy largo para la continuidad arriba del escenario, pero sí con una sexta, onda Martín Fierro. Qué grande. Escuchame, bueno, quiero contarle a la audiencia que alguna vez... Que da, da, seis versos dan para presentar. Le quería contar a la audiencia, Oscar, que alguna vez hemos compartido escenario porque me llevaste así muy de la mano al Festival del Alerce Milenario, algo que se lleva a cabo todos los años aquí nomás, cerquita de Bariloche, cruzando la cordillera. En lugar de entrar para el lado de Osorno, dijo, subís un poquitito y te vas a la Ciudad de la Unión, y ahí en la Ciudad de la Unión se lleva a cabo este festival que congrega a toda la música de raíz folclórica chilena. Y alguna vez compartimos escenario cuando me invitaste muy gentilmente primero a acompañar tus versos y después hacer dos o tres temitas del canto popular uruguayo. Así que eso quedó grabado sobre todo en mis emociones. Así que muchísimas gracias. Te vamos a liberar, no sin antes dejarte el tiempo para que vos le cuentes a la gente lo que quieras. Bueno, que los sueños se cumplen, lo único que hay que hacer es soñarlos. Dice que los sueños son al contado y cotizan de verdad, y poco importa la edad ni el tiempo de realizarlos. Lo que interesa es soñarlos, no que se hagan realidad. Salud por eso, amigo mío. Un abrazo grande. Un abrazo... Y saludos para mi vieja. Saludos para mi vieja querida. Sí, como siempre. Y además, ¿sabes qué? Para tu vieja allá en Península, en el negocio familiar, contale a la gente quién es. Sí, la vieja, la María. La vieja, la vieja criado, del kilómetro 20. La vieja criado del kilómetro 20. Che, Oscar, bueno, decirle a tu compañera que nos va a tener que aguantar apenas se vaya un poco la nieve y el mal tiempo, que nos va a tener que aguantar ahí en Valparaíso. Sí, sin duda, sin duda. Acá está todo listo. Acá está todo listo. Bueno. Abrazo. Cuando quiera. Sí, sí, sí. Abrazo enorme, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo y muchas gracias, pebé. No, por nada. Chau, chau. Chau. Oscar criado. Chau.